Empezamos el día ¡Café! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y Samuelito? Ya están uniendo. Están un poco sengas. Están comprando. Ya habla clarito, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Es que la última vez tenía cuatro, pero ya no tengo cuatro. Tengo cuatro y medio. Ah, cuatro y medio. ¡Qué linda! ¿Y el Samuelito? Dos. Dos. Sí, porque ya no tiene... Es que la última vez tenía uno cuando hice bebito. Pero ya tiene dos porque es un niño. Es un niño ya, ya no es bebé. Es como un niño bebé. ¿Eres una señorita todavía? No, soy una niña. Niña, una niña. Porque todavía son sextas. Sí. ¡Chao! 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 ¿Tienes el Samuel también? Sí, eso es el grande. Ajá. Y tiene como una aldea de grande. Bueno, este fin de semana lo pasamos súper tranquilos, súper bien con la familia. Fuimos a desayunar, al skatepark, etc. Por el trabajo igual los mensajes siguen llegando 5 de la mañana, domingos. Pero la cosa es ver de equilibrar todo eso. Dentro de ese plan está el que este mes es mi cumpleaños. Te invito a celebrar mi cumpleaños. El objetivo de este vlog no es netamente tener audiencia, sino realmente tener amigos, tener contactos. Y creo que es una buena oportunidad de salir del formato de esta pantalla e ir a la vida real. Mantente al tanto del canal porque pues vamos a seguir compartiendo qué planes. Sin mucho más que decir, las herramientas van a seguir. Deseo que tengas un muy buen día y nos vemos mañana. ¡Gracias!